Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, bienvenidos a un video. Y bueno, en esta oportunidad, mi esposa y yo, vamos a estar visitando a la casa del señor George Washington Manferno, aquí en Virginia. Claro que sí, es una casa-museo con mucha historia y hoy vamos a la ruta del bus 101. Vamos viajando para allá y bueno, pues estaremos contando más adelante lo interesante que va a ser con la historia. Algo muy interesante que tiene este recorrido es que vamos a empezar a vía de acceso en bus y creo que nos va a llevar hasta allá, entonces nos ahorramos mucho el camino. El precio más o menos con 2 dólares por precio. Bueno, hemos llegado ya en el bus y ya vamos ahora a hacer el proceso de entrada a la casa del señor George Washington. Y aquí es el jardín principal, que era donde ven por los alrededores se cultivaban flores y en el centro se cultivaba todos los vegetales. Y aquí es donde se me lavaban las camitas. Cuando estás mirando aquí en la mansión, lo que Washington originalmente heredó fue en el centro y después él agrandó. La fue agrandando por los lados y después el segundo piso también. Las primeras reuniones hubieran puesto un mes a extra para cuando hubieran hecho bailes. Y aquí lo que más acentuamos es que él quería demostrar que la agricultura era muy importante para la economía de Estados Unidos. Y también el contraste de la monarquía a un lado con el concepto de la que se dice el otro. Qué bonito. Pues va a ir creando esa historia de qué es la historia americana y de los paisajes, los diferentes aisajes que representan la cultura americana. Y aquí tienes una sala de entretenimiento donde las mujeres venían a estarse, a tomarse después de la cena. Y después aquí hay una habitación de muestras. Pero lo más importante que tenemos aquí es que se nos dio el marqui de Lafayette a Washington como regalo. Es la llave que abre la cárcel de Pastille. Entonces el concepto de la revolución, de luchar contra lo que existe es un concepto muy francés, ¿no? De luchar contra el status quo y cambiar como ese método de la vida y dar más distribución económica a la gente. Y esta es la llave de la cárcel donde encarcelaron a la gente que estaba luchando contra la monarquía. Entonces él le dio la llave a él como símbolo de lo que se podía hacer aquí, de que él también podía luchar contra la monarquía británica y empezar a jugar. Lo hemos recreado usando métodos científicos de ver qué era la cama que estaba sobre la pared de esa época. Descubrir cómo lo hicieron para recrear. Y lo mandamos. Este lo acabamos de recrear en Francia. Se mandó a reconstruir el papel. O sea, que toman el mismo papel y lo... Encontramos una muestra de la pintura. El colchón es así como... El colchón es así como... El colchón es así como... Y esta es la máquina que hacía las copias de las cartas. Entonces, a medida que él iba escribiendo, iba escribiendo una copia en su silla presidencial. Los presidentes tienen que tener límites y no pueden tener más de dos términos. Y el puente dijo, no, no me pueden reelegir porque yo me voy a mi casa y ya acabé. Y él le toca el torno a otro y ese concepto de la monarquía, de que paz entre familia no va a ser. Entonces, el puente... ¿Equiere como una cocina? Esta cocina es acá. La cocina. Aquí, a la vuelta, es el baño. Entonces, dentro de la casa no tenían baños. Pero aquí, a la vuelta, es donde venían. Cada uno de los baños. Hay uno a ese lado y hay uno a este lado. Y todos sacaban el baño. Se usaba para hacerse el que me dan. Y en ese entonces, usaban la vacinilla para la medianoche. Exacto. Los baños que tenían para varias pinte a la vez. Este es uno de los árboles originales que Luz sembró, pero las ramitas fueron tocando el piso y crearon nuevos árboles. O sea, que lo que estás viendo ahí son los... Sí. Es un solo árbol, pero son los crecimientos del árbol que Luz sembró. Tenemos cinco árboles originales acá. Y Edison les puso un palito de cobre. Este lo vas a ver. Este es uno de los originales. Y para prevenir de que los tumbaran los rayos, recién inventó esta forma. Ah, pero de que los quemaran los árboles. Ah. Amasar es en el que creó la luz. Entonces vino y para preservar los árboles existentes, creó el sistema contra rayos y se les puso esas... Son unas tiras que van hasta arriba. Que reciben la descarga. Que reciben el rayo y salvan la luz. Genial. ¡Suscríbete al canal! Ok, поз Ile. Esclaban ahí... Y luego iban dándole la vuelta. Leuda vuelta hasta que servía... ServíaKA saturation. Falaban expos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sino que se creó de la nada y convenció a suficiente gente de que lo intentara No es perfecto Tiene que ir evolucionando Y que todo esto, que todo no está inventado Que pueda haber más Y esa parte no está inventada Sí, entonces aquí estamos en el río Y aquí está cuando cruza el Potomac Ahí está el National Harbor que está subiendo Ahí lo que ves a la derecha No se ve muy bien aquí Es el Fort Washington Ustedes a veces ven las señales del Fort Washington Cuando se sube se ve a la mano derecha Aquí hay una de las inventas que tuve Era cómo separar el maíz del trigo Entonces creo que esta, es que esta, esa me fue la palabra donde meten a los animales, como se llama? Granja? Como el granero? Granero, si, donde tiene dos pisos, en el primer piso donde entran van los caballos, se entran los caballos y dan la vuelta a su parte, y en el suelo las maderas tienen una parte donde están, no están totalmente uno al lado del otro, sino que hay un hueco, entonces a medida que el caballo va pisando, se van bajando los granitos y abajo los huecos. Vean acá, vean, tiene los huecos, entonces lo llena y después van rodeando los caballos. O sea que los caballos están allá adentro? No, aquí sobre el maíz. ¿Verdad que está solamente la inscripción? Sí, 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 sí. Y hasta la casita donde duermen. ¡Intelada! Te muñeco acríle, ambusha a Abo großer translation. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The ultimate goal is to create George Washington at 1945. Gracias por ver el video. Gracias. Y bueno, ahora sí, hemos terminado el recorrido. Y bueno, aquí hay tienda, hay restaurante. Así que por comida no se preocupen, no pueden ingresar agua. Entonces, pueden volver a venir y traer dinerito para juntar acá. Eso. Ok, muchas gracias, ahora sí. Bye, bye. Y ahora nos vamos a ponernos para irnos de regreso. Gracias. 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 Gracias.